La importancia de este tipo de campaña y de que nos acerquemos a los lugares en donde está la gente, a los espacios públicos, es que cada vez más gente tenga conocimiento y cada vez más gente tenga conciencia de esta problemática que necesita de todo para que la podamos superar. Y la gente se acerca, pregunta, le genera interés y esa es una herramienta muy útil para combatir la enfermedad.